Noche especial Estrellas verás en sus ojos brillar esta linda vela norte Toma el amor de quien ames, hoy lo puedes necesitar Para no caerte nunca más cuando saltes al soñar Esta noche especial cuando todo es ideal Esta dulce vela norte Noche especial que jamás hubo igual La llamamos vela norte Ven a mirar las estrellas frías Esta linda vela norte Con amor a tu lado En canto encontrarás Porque la noche magia va a traer Soy de quien a más cerca estás Noche especial cuando todo es ideal Adorable De la noche De la noche Esta dulce De la noche 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 Gracias.